En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Love, Death and Robots y te contamos qué nos gustó y qué de plano no nos gustó nada. Fernanda Rocha te cuenta cómo diseñar para las minorías y celebramos los 100 episodios del podcast Conectando Puntos. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana me acompaña John Black, así que le doy la más cordial bienvenida. Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Estoy contenta, fíjate, fue una semana bastante cansada, pero estoy contenta porque hoy me siento mucho mejor, con mejor ánimo, con más energía, así que vamos a darle. Fer, creo que este viaje al sureste mexicano nos como que nos llenó de energía, pero por otro lado, al comer demasiado, yo a nivel personal estoy tremendamente dañado de mi estómago, pero contento de haber estado por allá y haber visitado, por ejemplo, la Universidad Modelo, que está haciendo una inversión importante en términos de innovación, así que un abrazo a todo el equipo de allá. En verdad, gracias por la invitación. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo. Series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media. Y Creative Talks Podcast. John, vamos a arrancar en esta ocasión con algo que nos entusiasma a todos, que es nuestra sección de media, en donde hablamos de diferentes contenidos. Y hoy toca hablar, como lo habíamos prometido la sesión pasada, de Love, Dead and Robots. Esta serie de ciencia ficción, este compendio, esta compilación que se hace y que ya es como una tradición en este podcast, porque desde la temporada uno, pues reflexionamos al respecto, pero no reflexionamos sobre la parte que quizás hacen en otros podcast especializados en eso, sino aquí analizamos una parte mucho más profunda desde nuestra perspectiva. Y quiero iniciar ante esta profundidad con un statement bastante claro que he estado reflexionando desde que vi la tercera temporada hasta este día. Y es, ha habido en total 35 historias de Love, Dead and Robots. O sea, 35 episodios. Y más de 30 son, están basados en cuentos que ya se publicaron anteriormente. Lo cual no está mal, no estoy en contra de eso. Qué bueno que una historia escrita pueda trascender a una historia visual. Eso me parece fascinante. Pero solo una de esas historias es de una mujer. Y es ahí donde me parece preocupante. Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, en el momento y en el mes que está transcurriendo, las cosas que se están peleando en este momento contextualmente. Creo que un contenido que tiene tal nivel de exposición, tal nivel de producción, apoyo, visibilidad, etc. Pues requiere, desde mi perspectiva, que se comiencen a contar historias, no nada más desde una sola visibilidad o desde una sola visión, sino creo que ahí hay algo, o más bien hay un mucho que trabajar. Porque al final del día, y a qué voy con este comentario, es que todo se comienza ya a sentir como que se trata de lo mismo. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí en lo personal, este plot o esta base de las historias de un equipo de operaciones especiales, o un grupo de personas, o una persona se encuentra con una amenaza sobrenatural que los mata de maneras extremadamente espantosas y sangrientas, pues es un plot que ya se ha usado en un montón de episodios de esta serie. Entonces creo que la única forma de salir de esta monotonía y esta monovisión de la ciencia ficción, pues sería publicar o interpretar a otras voces, en este caso, desde mi perspectiva, voces femeninas, que sí hay escritoras que han hecho grandes trabajos y que quizás eso le daría un complemento mucho más contundente, más diverso a este tipo de compilaciones. Yo también siento lo mismo, Fer, y creo que es un mal de industria, ¿sabes? Ojo, no estoy diciendo que está bien, necesitamos cambiarlo. Yo creo que hay tres cosas importantes que explican que también en este tipo de narrativas no esté bien representada la equidad de género. El primer problema es ese, la equidad. Creo que sigue siendo un tema de oportunidades solamente creadas para hombres, que la tenemos mucho más fácil de poder crear una serie de lazos, inclusive contratación en la industria, inclusive puertas abiertas por toda la fraternidad de hombres que está previamente diseñada socialmente. Y creo que eso agota la posibilidad de que llegue este tipo de directoras, de animadoras a contar sus historias, ¿no? Inclusive quien aprueba los proyectos te termina siendo un hombre y no termina entendiendo o teniendo la sensibilidad para poder apreciar la perspectiva que hay desde otros ojos, sobre todo de género. La segunda es que 100% todas las oportunidades, no solamente el tema de equidad como lo señalé en la primera, están diseñadas para que un hombre llegue y las tome. Y las terceras, y creo que aquí es donde podemos hacer mucho mayor énfasis en tomar lo que hay, creo que mucho de lo que hace que se paren este tipo de llegadas de narrativas es que no se atreven a crearlas. Por ejemplo, en este proyecto de Tim Miller, recuerda que Tim Miller es el creador de toda esta colección de Love, Dead and Robots. En estas últimas dos ediciones ha venido trabajando con una directora de animación llamada Jennifer Yu Nelson, que es quien la ha ayudado a encontrar estas historias. Y también es que esas historias todavía no estaban diseñadas, ¿no? Entonces de repente hay un tema ahí cultural en donde también las mujeres no están atreviéndose, quizá por este bias de género muy puntual donde no se sienten con las habilidades necesarias para poder competir y sí las tienen. Entonces creo que en este momento la suma de esas tres cualidades hacen que se sienta así. Y creo que ya no puede solo sentirse así, Fer, porque terminamos en este desgaste de historias que se repiten y se repiten y ahora necesitamos verla desde otros ojos. Es que eso justo es a lo que me refiero, o sea, si más de 30 historias del total que hay, que son 35, ya son historias que están basadas en cuentos publicados, ¿por qué no tomar cuentos publicados de mujeres? O sea, porque existen. O sea, no es como que digas, ay, no, es que no hay cuentos de mujeres en ciencia ficción. O sea, no sé, la primera que se me viene a la mente es Cameron Hurley que es una escritora de ciencia ficción que incluso ha ganado dos premios, Hugo, etcétera. O sea, como que digo, ¿por qué no toman esas historias que ya están escritas? Solo hay que interpretarlas como lo hicieron con las otras 30, ¿no? Entonces es solo señalarlo. Y desde esa perspectiva, entonces analizar cuál fue al menos mi impresión en lo personal de esta última temporada. Y yo esta última temporada ya me sentí como con este hastío que les comento de, a ver, bueno, o sea, sorpréndeme, porque yo como espectadora espero eso, ¿no? Como de, ok, ciencia ficción, cuéntame más al respecto. Y otra vez se centró en esto de, ay, un grupo de personas se topa con una amenaza sobrenatural y pues estas personas o este grupo de personas muere de una manera horrible, ¿no? Y eso pasó, pues creo que en siete de los nueve episodios y como que eso ya me cansó. Ahora, no por eso quiero decir que el trabajo que se hace en animación deja de ser sorprendente para nada o que es sencillo para nada, sé que esto es un gran trabajo y respeto el trabajo de todos y cada uno de los artistas que están participando, pero sí tengo este sentimiento. Ahora, a mí me gustaría analizarlo desde mi menos favorito a mi más favorito. Para mí el menos favorito, a ver, yo creo que... Sí, yo creo que antes de irnos capítulo por capítulo quiero poner algo que enmarca justo lo que tú también estás diciendo. Creo que me gusta que ya dejamos de hablar cuando hablamos de animación en esta crítica inicial a vamos a ver qué fotorrealismo tecnológicamente hablando tiene. Creo que ya ese marco está superado y ahora estamos ya criticando el arco narrativo, ¿no? Y la sustancia misma de cada una de la historia. Y eso me gusta. Cuando la animación ya deja a un lado la tecnología y no se sabe si utilizaste un reel o qué tipo de plataforma estás en ese momento utilizando tecnológicamente y ahora estamos ya llegando a la crítica profunda de la historia, creo que la animación ya trascendió. Y eso me emociona como género porque ya es un salto evolutivo importante. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora voy a hablar ahora sí de cuál es mi menos favorito hasta mi más favorito. Veamos cuál es Fer, no tengo idea. Mi menos favorito es el primero, el de los tres robots. ¿En serio? Sí, el de estrategias de salida. Me encantó cuando lo vimos en la temporada 1, dije ¡ay, guau, qué padre! Además recordemos que esto es una adaptación del cuento de John Scalzi y perfecto, pero esta segunda intervención en esta tercera temporada pues uno ya no es ninguna contraparte del cuento lo cual es como que ¿de dónde sacaron esto? Sé que el mismo Scalzi fue responsable de escribir el guión o sea como que él tomó las riendas pero ya se me hizo como forzado, o sea como que los chistes ya sentí que eran chistes de tíos que no terminaban de caer y ninguno de ellos me dio gracia, incluso el final ya vamos a decir spoilers, lo siento el final donde sale el gato y así me hizo como de o sea como aquí es donde van las risas o qué se supone que tenía que sentir. Es que te voy a decir algo muy importante creo que esta serie, este tercer volumen lo vimos enteramente en inglés con subtítulos en inglés ¿Estás de acuerdo? Sí Ok Yo sí tengo algo contra el humor y la comicidad norteamericana la verdad es que a mí no me parece tan cómico lo que hacen por eso no soy tan fan de los late night shows me parecen con una comedia de mediana a baja ¿sabes? Muy obvia en las cosas que hacen y probablemente este sin sabor de todo este volumen respecto a la comedia que maneja porque en cada uno de los capítulos hay este guiño hay este tipo de gags muy a la comedia norteamericana la verdad la verdad es que los E-Robots si intentaban hacernos carcajear no lo lograron ¿no? y es porque lo vimos en inglés no sé cómo haya sido la traducción y no sé cómo hayan sido el doblaje a veces el doblaje viste en términos locales mucho de lo que está ocurriendo en pantalla y que no se logró con el lenguaje original pero creo que ahí siento un sin sabor Fer por ese lado Puede ser a lo mejor valdría la pena verlo en español pero creo que al final imagínate que está mudo y al final sale el gato aún así es como ah bueno Sí Ryan en lo obvio aunque a mí y Ryan como en o sea entiendo que se quieren burlar de lo que pasó y de todo pero no sé para mí fue como ya demasiado absurdo ¿sabes? como no sé o sea no sé no me encantó y ya está menos favorito ni modo el mío no es el menos favorito pero sí a mí sí me parece interesante que tres robots que están buscando cómo nacieron o sea dónde están los orígenes de su civilización y su civilización nace cuando nosotros los inventamos a ellos ¿no? este apocalipsis que atravesamos en términos culturales para que ellos vean de dónde nace es un museo vivo y de alguna manera cuando tú visitas un museo pues tienes este y sobre todo a la edad que tienen los robots que son como robots más juveniles ¿no? más más como en este descubrimiento de la vida pues se topan a su manera de entender el mundo lo que los humanos habíamos hecho y me parece a mí solo como detalle como guiño que hayamos creado una cultura de los millonarios sobre el mar para salvarnos pues no funcionó de nada y termina Elon Musk pues también fracasando en ese intento por llevarse la humanidad a otro lado sí o sea lo entiendo no fue mi favorito y ahí está ahora mi siguiente menos favorito fue el de sepultados en salas abovedadas también o sea es lo mismo ahora un grupo de personas de fuerzas especiales te digo es el mismo plot se enfrentan con una cosa maquiavélica que los termina matando de manera espantosa y es como o sea ya ya nos contaron esa historia un montón de veces en esta en todas las temporadas no necesitábamos una más admito que el realismo hiperrealismo está increíble o sea ya no sabía si eran realmente actores etcétera pero no me encantó me pareció lo mismo más de lo mismo y aunque este es el único episodio que en esta ocasión se siente como una versión de Lovecraft por el monstruo y todo esto pues también está ya basado en una historia pues que ya que ya existe de Alan Baxter y bueno pues ahí está es una historia de terror de hecho de Alan Baxter y si no ubican a este autor pues él también está en el trabajo de novelas como Resident Evil etcétera entonces bueno pues no me encantó fue como ah bueno siguiente yo coincido contigo ese fue mi peor ese fue realmente mi peor y la verdad no me provoca nada y como que lo mismo que tú fue como de ah ok siguiente si es como adiós bye bueno ahora mi orden de preferencias mi siguiente no favorito aunque es muy chistoso el de la noche de los mini muertos ya que es como todo en una maquetita la verdad es muy bonito o sea como que dije ay que divertido y yo sé que esta es una sátira del género en la que el apocalipsis comienza me encanta con el tema del sexo es muy divertido pero pues no va a ningún lado sabes o sea como que siento que es una pieza que no termina de embonar en esta última temporada o sea como que se vuelve tan divertida y tan poco ciencia ficción y tan no sé como que va muy bien a lo mejor si la metes en otro lado o si la ves por separado pero dentro de esta colección o de este compendio siento que pues no no sé no va a ningún lado solo es linda y ya está yo no coincido contigo este es uno de mi top 3 si coincido contigo respecto a que tal vez pudiera vivir en un universo separado de esta colección me queda claro que sí me gusta que haya sido como este escenario siempre visto desde Dios como esta toma alta viendo todo lo que está ocurriendo en fast motion porque todo ocurre a una velocidad endemoniada y está lleno de comicidad está lleno de clichés que haríamos como humanidad exactamente los clichés me encanta la sala oval cuando el presidente de Estados Unidos dice not in my country y decide de atoner las bombas es muy divertido es muy divertido además recordemos que este es una historia que está basada en una historia corta de Tim Miller y Jeff Wowler entonces Tim Miller sabemos que es uno de los creadores de la serie entonces como que siento que sí está padre por esa razón es de mis favoritos porque creo que es el gag que Tim Miller se decide a sí mismo como se permite a sí mismo hacer para contar una historia corta que puede haber sido 8000 películas en otro tipo de escenarios la verdad de hecho como que es una síntesis de todas las películas de terror zombies y todo que hemos visto de apocalipsis zombie en un solo metraje y que al final todo ese desastre que hay y toda esa posibilidad humana de sobrevivir y que no lo logramos termina en un pequeño ruido en medio de la galaxia un ruido insignificante eso está muy te digo es divertida pero siento que no es buena o sea es como por lo distinto que es es muy distinta y creo que la que más yo sí la que más me divertí viendo sí es muy divertida te lo digo de verdad me dio mucha risa pero como que de repente volví a cobrar con ciencia y dije ah pero estoy viendo Deadloaf Robots no estoy viendo sabes claro suena como como ve por tus palomitas aquí no hay nada de seriedad no hay nada para crear hipótesis profunda de ciencia ficción solo es como diviértete con un escenario divertido y muy cómico y ya está exacto y creo que tú y yo al final quedamos como sí todos los pedos de la humanidad terminan en eso en un gran pedo cósmico que al final termina en un pedito cuando lo ves en la magnitud real sí y eso es muy interesante cuando dimensionas en ese tamaño y ya está exacto este es otro de los episodios que pues digamos que no es tan original porque ya existía la historia pero es original en el sentido que no es una adaptación de otro autor que no sea uno de los creadores ahora vamos con el otro que no me gustó o en mi siguiente no favorito es equipo mortal es como la misma historia que el otro el de sepultados en salas abovedadas solo que en otro tipo de animación ¿no? sí y o sea sangre mucha sangre por doquier mucha adrenalina ¿no? mucho el ímpetu de un pues un integrante del ejército un militar Gera Jaws al final sí 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 entonces me queda claro que es este homenaje al cine de acción ochentero ¿no? está lleno de algunos chistes pero también me pareció como de ah bueno está bien o sea ya vi esta historia mil veces ¿no? o sea te digo eso es lo que sentí y lo que me abrumó fue que de nueve pues al menos dos o tres tienen el mismo la misma base y eso me desesperó un poco esta fue mi segunda peor la verdad de hecho podría ser la primera sinceramente estoy cansado ya de eso ¿no? como de esa narrativa sinceramente ojo eh voy a decir algo a nivel general esta tercera entrega no es tan mala como la segunda que hicieron ¿no? eso es algo que hay que decir o sea realmente pero no es tan buena como la primera no sobre todo cuando tiene estos estos grandes problemas con este tipo de selecciones yo no sé si el tiempo de entre una y otra entrega no les ha permitido realizar una curaduría mucho más profunda o dejar terminar a equipos de animación que terminen obras mucho más serias y mucho más importantes que esto pero a mi equipo mortal me parece que pudo pudo no haber no haber estado y no pasaba nada ¿sabes? sí entiendo y estoy cansado de esas narrativas la siguiente en mi lista es las ratas de mason en lo personal no me gustan las ratas tengo un problema muy grave con los roedores me costó mucho trabajo verla pero bueno quitando ese sesgo personal que tengo porque tengo no fobia sino repulsión real a todos los roedores más allá de esto pues este este cuento bueno este cortometraje que está basado a su vez en un cuento me parece como o sea está bien ¿no? pero pues nada más o sea esto es otro de los como autores favoritos de esta serie porque tenemos Scalzi que es uno de los que ya mencionamos y está Neil Asher que también es un autor bastante familiar que parece que la franquicia adora y él hizo por ejemplo dos en este caso el de Mason Rats que es este el de las ratas y el de Bad Traveling o el de Mal Viaje que eso me parece ya lo platicaremos pero creo que de lo mejor de esta entrega en este caso me parece como muy justo que haya dos historias de un solo autor porque quitas la oportunidad de que haya otras historias de otros autores entonces si tuviera que descartar alguna de las historias de Neil Asher pues quito esta de las ratas aunque es muy cómico y todo pues no es tan buena como la otra por eso es que está también entre mis menos favoritas o está en esta posición porque considero que no es justo que haya dos propuestas de un solo autor que es justo lo que apoya mi hipótesis no Fer de que los está apurando demasiado Netflix en las entregas y es como oye cálmate claramente esto no es una serie de Buffy la casa casa vampiros esto esto involucra mucho tecnología con todo respeto a Buffy yo sin tanto respeto quizá con un poco de nostalgia nada más pero si entiendo que se quedaron sin esta curaduría Fer y creo que al final terminaron colocando este par de proyectos a mi si me gustó tengo que decirte que al inicio me parecía como a ver es un granjero que tiene un problema de ratas y llega la tecnología a exterminarlas pero de repente te das cuenta que las ratas tienen inteligencia e inclusive una estructura social y de repente ves reflejados o traes estas memorias de las guerras humanas como nos hemos exterminado nosotros mismos y eso estaba haciendo el granjero hasta que llega en un punto en donde logra entender la lucha que están haciendo en ese momento la sociedad de ratas tratando de sobrevivir pese a la tecnología que va trayendo por actualización contra esa guerra y termina hermanándose a la rebelión de las ratas y teniendo una empatía sobre la lucha que ellas están siguiendo y un plan como para vivir juntos e integrados a partir de ese camino esa foto final ese desenlace encantador que ya no tiene que ver con la comedia sino después de esa brutalidad y carnicería que hay a lo largo de ese cortometraje de animación termina en este en este choque de empatía mutua y eso eso a mi me agradó pues si o sea lo entiendo pero ya expliqué mis razones prefiero la de bad traveling chido 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 por tu rumbo te llamamos adiós pero bueno el siguiente es mal viaje que ya mencioné también es de este autor y bueno pues en esta ocasión pues david pincher es quien dirige lo cual mucha gente estaba así que padre porque son fans de david pincher para mi es como o sea trato de no sesgarme de decir ay como es de él va a estar increíble sino analizarlo realmente y como ya mencioné la historia original es de este autor que es un gran autor de ciencia ficción o sea vale la pena a neil usher buscarlo y buscar su obra pero más allá de eso te digo es lo mismo es lo mismo otra vez muy bien dirigida muy bien producida pero es la misma historia un grupo de personas se encuentran con un monstruo el monstruo los ataca los mata y fin es como ya basta o sea este ya era el tercero que llevaba la misma historia yo ya estaba así de por favor paren esto ya no puedo más obvio el hiperrealismo está increíble o sea está precioso en ese sentido pero ya es como ay ya no puedo más yo creo que este tuvo momentos increíbles o sea uno de los momentos inesperados es cuando este cangrejo enorme calamar crustáceo crustáceo toma el cadáver de un ser humano y se comunica a través de sus cuerdas bucales y le pide cosas que necesita esa parte me pareció estremecedora esa parte me pareció durísima es como wow utiliza esa tecnología y utiliza ese cuerpo decadente destruido que luego se lo va a comer para comunicarse y llegar a un acuerdo con el capitán o el que iba a ser el capitán todavía no lo lograba y luego narra la historia de cómo ese ser humano tiene que convencer a la tripulación y también sacrificar a la tripulación para poder sobrevivir y desarrollar el único plan posible para exterminar a esa cosa que estaba amenazando a un pueblo completo porque ya tenía hijos y necesitaba ir a comer con todos sus hijos a mí sí me despertó un sentimiento de terror importante creo que la historia es súper bien narrada me parece de lo mejor que hay en la serie esta es como mi segunda más importante ok bueno a mí quienes quieran profundizar más hay todo un compendio es una antología editada por David Lee Summers que se llama Space Pirates y o que sería como piratas del espacio sí y ahí dentro de esa compilación está la historia de Bad Traveling entonces tiene sentido porque todas las historias que están en esa compilación tienen que ver con el mar con los piratas entonces ahí como que igual y les da más sentido toda esta historia coincido contigo está bien hecha pero te digo es la misma historia y como que yo ya decía ya otro monstruo más nada más que está distinto y ya pero bueno la siguiente en mi lista que ya vienen como ya las más favoritas tengo el propio pulso de la máquina que esa historia ya existe ya es vieja de hecho es una historia que todavía está disponible en línea en esas webs como que son viejitas hay una revista de ciencia ficción y de fantasía que se llama Clicks World y bueno ahí en ese sitio está esa historia originalmente es de Michael Swanwick y pues es una historia súper linda y que ya me encantó como la tradujeron al mundo audiovisual o como la la produjeron en esta en esta ocasión me gusta mucho la historia siento que es linda siento que habla de un tema como de la trascendencia de quién eres qué estás haciendo a qué estás conectado y todo este tema como más no sé pues igual como cuántico ¿no? de la energía etcétera y esa parte me gusta a mí en lo particular creo que también por el momento de vida en el que estoy estoy como que muy sensible a ese tipo de historias y aunque esta historia evidentemente no es nada nueva porque fue publicada en 1998 y de hecho en 1999 ganó el premio Hugo a la mejor historia corta bueno pues creo que le hacen honor a lo que ocurre aquí en esta expedición y lo que pasa con Marta y lo que pasa cuando se encuentra con una voz porque tuvo que consumir drogas para mejorar su capacidad y lograr su objetivo y al final pues la historia tiene un desenlace bastante lindo desde mi perspectiva y me encantó Fere creo que esta es mi historia favorita de esta entrega yo esperaba sinceramente conforme iban pasando los distintos cortometrajes algo que me hiciera sentir como Sigma Blue en la primera entrega no ha pasado y de hecho desde Sigma Blue no me siento sorprendido por nada sabes tengo un vacío de sorpresas respecto a historias y no lo volvió a lograr esta es como la historia más importante para mí creo que en términos de filosofía sobre la historia planteada yo me siento totalmente involucrado creo que esta sobrevivencia y ojo viene desde la desde la óptica de una mujer lo cual también hace que se equilibra eso es lo que les digo los que les digo y hace que se equilibra un poco toda esta repetición constante la única historia realmente distinta de toda la entrega la que te da sentido y creo Fer que este ser humano intoxicado en drogas más allá de quitarle los prejuicios de intoxicado o que es una droga dañina etc lo que hace es que abre su percepción de procesamiento cerebral y le permite entender una de las tecnologías más incomprendidas en la historia de la humanidad que es el sonido y creemos que el sonido permite el viaje de data y la sincronización y el entendimiento de cómo está vibrando o latiendo el cosmos y creo que este ser humano conecta con eso a tal grado que tiene que tomar una decisión que de hecho era como morir a secas o morir sabiendo ese algo nuevo y decide dar ese salto de fe hacia ese algo nuevo para trascender hacia lo que ese ser humano estaba entendiendo respecto a lo que a lo que ve en ese cortometraje me parece un poema absoluto un tema visual espectacular y me encanta Fer este es mi favorito de esta entrega sí aunque el autor original de este cuento corto es un hombre creo que el que la protagonista sea mujer como bien lo mencionas cambia todo el contexto de la historia y es bastante lindo mi segundo o sea es decir ya estamos llegando al final mi segundo favorito es el enjambre pues es una historia de miedo de terror pero también de filosofía que habla sobre la arrogancia del ser humano inclusive a nivel cósmico universal y pues plantea esta historia donde se encuentran precisamente con un enjambre y los humanos creemos que lo vamos a poder controlar y dominar y robarnos su tecnología pero pues resulta que ocurre exactamente lo contrario esta historia también es una obra adaptada de una historia original de Bruce Sterling y también es una historia ya de los ochentas así que pues toman esto como base para crear esta historia me gusta me gusta lo que aborda me gusta también la parte donde en algún momento estos chicos humanos se enamoran y bueno pues tienen que vivir una serie de cosas y al final tomar una decisión esta es mi quinta favorita y coincido contigo en que muestra la naturaleza humana de posesión y cuando te das cuenta que te enfrentas aunque pareciera que no con una de las sociedades más avanzadas y viejas de la galaxia e intentas ganarle es como un ejercicio casi como de ay mis niños es más la propia reina del enjambre lo ve como ese ejercicio de ay que me vas a enseñar tú a mi humano si como de yo he estado millones de años aquí yo he sobrevivido a cosas como tú todavía más radicales no es como no somos nada en esa historia pero aún así la humanidad muestra a través de esta historia de amor trata de justificar la ambición del conocimiento para dominar a otros porque esa era la idea de todo la verdad es que muy parecido a muchas historias que hemos visto de ciencia ficción pero visualmente es espectacular son de las que mejor lo logran visualmente y vale la pena mencionar que esta es como una introducción a todo un universo del autor de Bruce Sterling que inclusive se puede leer en una historia que se llama Ascendances The Best of Bruce Sterling en esa colección puedes ver como qué pasa qué pasa con todo este universo por qué se generó por qué este nido etcétera y creo que si te quedaste picado pues ver o leer esta obra te puede ayudar como a tener una visión más completa de todo este relato y bueno finalmente llegamos a mi top 1 y ahí tengo a Jíbaro ah este es su top 1 este es mi top 1 no solamente porque es un autor español lo cual apoyo a todos los hispanohablantes Alberto Mielgo sino porque ya había demostrado sus obras sobre todo en la primera temporada con la historia de Limpia Parabrisas que además le valió el Oscar bueno pues ahora nos vuelve a sorprender con esta nueva historia de Jíbaro que además aplaudo que a diferencia de todas las que ya contamos que son una interpretación de obras ya existentes esta es original es decir se creó el guión original la historia original para esto en particular lo cual aplaudo y me encantó porque habla pues de las relaciones tóxicas de cómo a veces te involucras en cosas que parecen fascinantes y que parecen demasiado atractivas y no te cuestionas o no quieres cuestionarte porque eso implica dolor y no te cuestionas qué tanto daño te está haciendo esa cosa que al principio parecía amor o parecía otra cosa me encantó lo que pues todos los colores es la música la idea de la ritualización el cortejo el baile y esta también idea que tenemos como muy arraigada sobre las sirenas es un poco eso que te encantan con su voz pero qué pasa si eres sordo no puedes escuchar entonces hay muchas cosas en esta serie que me bueno no es en esta serie en este corto que me encantan me encanta también la idea como de la conquista de hecho por ahí estuve leyendo que algunos analistas se fueron por ese camino suponiendo que el autor o este mielgo quería hablar de la conquista española y a él dijo que no iba por ahí que más bien se estaba enfocando sí en las relaciones tóxicas y todo eso pero al final del día pues él lo deja abierto y dice bueno al final ustedes pueden creer lo que ustedes quieran y creo que es lo padre de las historias cada uno le puede dar una interpretación desde la perspectiva desde lo que estás viviendo desde lo que en ese momento está ocurriendo contigo y a mí me encantó me encantó además de que tiene como todas las emociones en un arco narrativo primero estás encantado también con el baile la música todo y de repente el dolor y luego la alegría y luego creo que maneja muy bien todas las emociones y todas las emociones posibles que nos permite atravesar y me encantó que hayan cerrado con este episodio creo que lo hicieron bien o sea como que después de que ya estabas en mi caso como harta de hay otra vez tenemos esta que ojo quiero resaltar algo si lo ponemos en sentido estricto es la misma historia un grupo de personas se encuentran con un monstruo que los mata y fin pero creo que la forma en la que lo cuenta Alberto Mielgo es totalmente distinta bastante propositiva con nuevas cosas que no habíamos visto al menos no en este compendio y eso es lo que me gusta porque te incomoda pero al mismo tiempo te encanta y eso es una gran historia algo que se vuelve tóxico, violento pero al mismo tiempo tan conectado con lo que entendemos por amor o el amor romántico al menos y es muy catalizador en ese sentido así que es mi favorita que bueno que deja abierta la interpretación personal porque para mí esta fábula pone en claro la avaricia del ser humano y la destrucción que somos capaces de hacer en búsqueda de nuestros objetivos puntuales yo vi una relación más de por ejemplo la naturaleza Fer o sea yo casi logro ver encarnada la naturaleza en esta figura femenina llena de riqueza y oro y como el ser humano se ha dedicado solamente a tomar de la naturaleza lo que necesita y a cambio pues en realidad la hemos asesinado y puede que la naturaleza se enamore de ti que es como lo que ocurre en esta historia hay una relación tóxica entre amor deseo dolor y al final del día pues el ser humano termina tomando lo suyo ¿no? y destrozándola creo que es transgresora me parece una historia brutal tecnológicamente es impresionante lo que sucede en el agua todas las escenas de agua me parecen brutales pareciera que estás viendo una película normal ¿sabes? y ver que sobre el agua puede ocurrir este tipo de danza es algo que me voló la cabeza brutal sin embargo es mi cuarta más importante de toda esta entrega pues ahí está y bueno ya se sabe que va a haber una cuarta esperamos que inviten a otras autoras que se pongan a investigar ciencia ficción escrita por mujeres que hay bastante que inviten también interpreten historias latinoamericanas creo que en México Chile han hecho grandes historias de ciencia ficción y creo que además beneficiaría porque se ven muy poco este tipo de historias y creo que sería una gran oportunidad para pronunciarse en ese sentido y hacer que el mundo conozca otras perspectivas y visiones porque eso es lo rico desde mi perspectiva de la ciencia ficción que podamos ver el mundo a través de los ojos de otras personas y cuestionarnos qué estamos haciendo porque al final del día la ciencia ficción siempre ha hecho eso cuestionar el presente para ver hacia qué futuro nos queremos dirigir y yo seguiré con hambre esperando al siguiente Sigma Blue estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black en los ochentas comenzó en Europa un fenómeno social denominado DINX Double Income No Kids doble ingreso sin hijos parejas jóvenes que decidían vivir juntos y el unir sus ingresos les permitía disfrutar de otras formas de entretenimiento libertad financiera viajes y un buen estilo de vida en México con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía este mercado significa el 8.6% de la población actual representado por personas de entre 25 y 40 años quienes decidieron no tener hijos ya no solo por el tema de ingresos sino por nuevas preocupaciones que van desde las económicas las ambientales la superpoblación la falta de alimentos y el aumento del costo de vida ante este escenario nos preguntamos ¿qué pasaría con alguien que sí quiere tener hijos pero no puede hacerlo por diferentes razones? ¿podría ser el futuro de la paternidad un futuro en el que no tengamos niños reales? pero sí niños virtuales ¿en el metaverso? Katrina Campbell una de las principales autoridades en Reino Unido sobre Inteligencia Artificial publicó un nuevo libro titulado Inteligencia Artificial Bajo Diseño en el que menciona que los futuros padres pronto podrán optar por una descendencia digital barata y cómoda menciona que dentro de 50 años la tecnología habrá avanzado a tal punto que existirán niños virtuales en el metaverso ella ha llamado a este grupo demográfico digital la generación Tamagotchi en honor a esos juguetes digitales de Japón estos niños virtuales se verán sonarán actuarán e incluso se sentirán como humanos reales no costará nada alimentarlos no utilizarán espacio y se mantendrán saludables mientras estén programados para vivir y se podría acceder a ellos a través de un servicio de suscripción tipo Netflix lo que representaría una solución viable a largo plazo para el control de la natalidad sin impedir que las personas tengan hijos de acuerdo a cambio en la actualidad ya existe una prueba de concepto para niños virtuales en forma de Baby X un experimento en curso de la empresa Soul Machines con sede en Nueva Zelanda para tratar de humanizar a la inteligencia artificial para que sea más atractiva para la sociedad ¿te imaginas un futuro en donde las personas prefieran tener hijos virtuales? nos vemos en el futuro estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John y este segundo tema que vamos a tratar está totalmente interrelacionado con lo que decíamos sobre diseñar para las minorías o desde las minorías y recientemente me encontré un artículo que justo apuntaba hacia eso y me encantó y habla sobre cómo diseñar para las minorías funciona mejor para la mayoría contrario a lo que pensamos que si diseñamos para las minorías solo les va a funcionar a ellos por el contrario diseñar para las minorías nos funciona mejor a todos y habla sobre siete principios que están destinados o podrían estar destinados a ayudarnos a tener una mayor inclusión es decir ser inherentemente más accesible para todos me encantan los principios creo que cualquier persona que esté en las industrias creativas podría intentar incorporar estos principios a su hacer y su haber así que los voy a mencionar uno por uno si te parece bien venga Fer el primero es el uso equitativo y es puntualiza que el diseño es útil y comercializable solo si incluye o permite el uso de personas con diversas capacidades lo cual estoy totalmente de acuerdo hoy vemos hoy vemos cosas tan simples como las escaleras o los accesos a ciertos lugares donde evidentemente no es útil porque no está diseñado para todas las personas con diversas capacidades entonces ese es el primer principio el segundo es la flexibilidad en el uso y es que el diseño se adapte a una amplia gama de preferencias habilidades pues no sé capacidades que tenga cada persona y creo que el diseño flexible es algo de lo que ya deberíamos estar hablando en todos lados que algo se pueda adaptar y que sea fácil de manipular sobre todo pensando en objetos pero también podríamos pensar en servicios creo que es imprescindible el tercer punto es uso simple e intuitivo que creo que eso ha sido una primicia del diseño desde tiempos memoriales o sea como esto siempre ha sido algo que se requiere después Steve Jobs lo puso bastante de moda sobre el tema de menos es más etcétera pero creo que este principio debe permanecer que sea simple que sea intuitivo es algo que es básico en términos de diseño y que ha basado toda la conversación de experiencia de usuario totalmente porque al final del día eso hace que sin importar tus conocimientos habilidades o nivel de incluso de profesión etcétera tú puedas usar un producto o un servicio el cuarto punto es información perceptible y esto tiene que ver con cómo el diseño comunica la información necesaria de manera efectiva y aquí podríamos pensar no solamente en las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del usuario sino todo este tema de privacidad creo que el día de hoy la información no es perceptible todo está como oculto todo está como en secreto para que no te des cuenta que estás dando información o que te están espiando o que te están vigilando y creo que eso tenemos que romperlo porque al final del día yo voy a poner un ejemplo puntual veo mucha gente que dice es que quiero trabajar para Rappi porque me encanta lo que están haciendo en mi experiencia de usuario y es como ok sí pero si estás consciente que si trabajas para Rappi te vas a volver cómplice de una serie de cosas entre ellas la precarización laboral por ejemplo entonces creo que a veces no vemos esta información perceptible o sea solo vemos como el falso beneficio que tienen ciertas cosas o productos pero no analizamos lo que está pasando al interior y eso para mí es parte de la información perceptible el quinto es tolerancia al error y esto es que el diseño comunique la información necesaria de manera efectiva al usuario independientemente de las condiciones ambientales que creo que también eso es imprescindible el sexto es bajo esfuerzo físico y es que el diseño minimice los peligros y las consecuencias de ciertas acciones accidentales y aquí por ejemplo pongo en la mesa algo que acaba de ocurrir y es terrorífico el diseño de armas y siempre en el diseño tenemos que cuestionarnos esto que estoy diseñando puede matar a alguien porque si si probablemente lo hará y eso es algo que a veces no nos cuestionamos cuando diseñamos pensamos ah pero yo nada más lo diseñé para que la gente este no sé fuera feliz pero no pensé que iba a dispararla no y es como ok tenía la funcionalidad de dispararse sí entonces probablemente la gente lo iba a saber para eso y creo que eso siempre es algo que tenemos que cuestionar y el último es tamaño y espacio para la aproximación y el uso y es que se proporcione un tamaño espacio adecuados para que se pueda usar manipular independientemente del tamaño de nuestro cuerpo nuestra postura etcétera y creo que ese es otro de las cosas que hoy está pasando con el diseño hay cosas que están diseñadas solamente si tienes una mega casa donde te va a caber una mesa pero resulta que pues no te cabe porque hoy vivimos en departamentos o en territorios bien pequeños y creo que esto es parte de lo que ya se mencionó del diseño flexible intuitivo pero también pensar para qué espacio y qué uso se le va a dar a esa cosa creo que es básico de acuerdo a lo que dice el artículo pues si contemplamos estas cosas con las respectivas preguntas que las acompañan pues podremos generar un pequeño cambio en términos de accesibilidad para aportar mayores beneficios no solamente a las personas con alguna discapacidad sino a todos los seres humanos esto me parece fundamental Fer ahora mismo estoy leyendo un libro de Víctor Papanek que prácticamente me ha acompañado desde que regresamos de viaje en Francia y no he podido terminar de leer el libro por lo profundo que es y coincido con él en una cosa estamos en un problema ético del diseño creo que las generaciones pasadas de diseñadores pusieron su talento y todo su conocimiento sobre crear y diseñar a favor de la economía y ya está y lo que ha sucedido ahora en los últimos 20 años desde el nacimiento del pensamiento de diseño o design thinking es que hemos tratado de resolver ese problema solo basado la industrialización y comercialización del diseño para ahora resolver problemas humanos y pusimos al humano en el centro y ahora después de 20 años de hacer eso o intentar hacerlo estamos viendo de que todavía se quedó corto y ahora necesitamos más allá de poner al humano en el centro poner a la experiencia de vida en el centro y ahí caben humanos personas contexto no usuarios usuarios etcétera creo que esta maduración sobre oigan necesitamos primero resolver y poner el foco en esta minoría me parece fundamental si ponemos el foco también correcto de aproximación a no solamente hacerlo human centred sino también life experience centred y esto va desde la experiencia de un animal o un medio ambiente hasta tu experiencia comercial usando ese producto o servicio estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y bueno llegó el momento de despedirnos pero dejamos lo mejor para el último de este episodio y como ustedes saben nosotros tenemos a nuestros guardianes y afortunadamente amigos que se encargan de toda la parte del diseño financiero de BlackBot y ellos están celebrando su episodio número 100 lo cual celebramos junto con ellos porque sabemos que llegar a esa cantidad se dice fácil pero no lo es requiere bastante disciplina investigación y todo lo que requiere hacer un buen podcast así que les felicitamos su podcast es conectando puntos y aquí tenemos algunas preguntas que les hicimos con sus respectivas respuestas para entender mejor cómo es que han llegado hasta aquí cuál ha sido su proceso y saber un poco más de Luis Armando y de Imelda Sheffer yo antes de poner los audios y las preguntas que les hicimos si nos contestaron y que a su vez ellos nos hicieron preguntas y vayan a su celebración de los 100 episodios porque van a encontrar respuestas que nosotros hicimos para ellos quisiera enseñarles o contarles rápido que crear un podcast puede ser muy fácil si tienes muy claro el concepto pero dedicar el tiempo a estudiar documentar entender chocar contigo mismo y las ideas que terminas plasmando en el micrófono con tanta responsabilidad termina siendo una labor que te puede tomar entre 20 y 30 o más horas a la semana que cada uno de estos seres humanos que escuchas un podcast dedica para poder armarlo y luego sonorizarlo y luego crear la producción y finalmente exportarlo ese viaje lo ha hecho Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer para justamente conectar puntos y tratar de abordar temas que son relevantes en el entendimiento de la complejidad de la experiencia de vida y que ellos en verdad han puesto lo mejor de ellos mismos para poder simplificarlo y ese ejercicio me parece un ejercicio fundamental y estoy contentísimo de que hayan logrado llegar a este primer hito de los 100 episodios un abrazo enorme para ambos estás escuchando conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por Sesc Consultores conectando puntos un saludo a todos los escuchas de Creative Talks yo soy Imelda Sheffer y yo Luis Armando Jiménez Bravo y somos el podcast conectando puntos estamos felices y muy emocionados de realizar esta dinámica entre los podcast y ahora vamos a responder a las preguntas que Creative Talks nos hizo la pregunta número uno es ¿en qué momento esta conexión de puntos podría tornarse en una desconexión de puntos dado la evolución de la información y que a veces es necesario parar para desconectar? bueno retomando un poco la pregunta cuando tomamos toda esta data se convierte en información y luego comienza la desconexión primero nosotros consideramos que esa data se empieza a acumular o se empieza a crear este avance del cuestionamiento en la búsqueda de las relaciones entre múltiples datos y la desconexión inicia cuando se define un objetivo para la información esto es en la pregunta que nos planteaba John de la punta cuando tú tienes clara la punta el objetivo dentro de esta colección de data para qué la vas a usar la vas a transformar ahí cuando empiezas a discriminar es cuando inicia la desconexión así es como lo comentas cuando la información tiene un objetivo es tener el principio medular el cual te va guiando y va guiando las conexiones y la transformación de esa data de hecho no es fácil de hacer o de explicar ya que nos sucede a veces el fenómeno de irse por la tangente lo que uno mucho lo conocemos coloquialmente pero justamente esto viene cuando te dejas llevar por la data dejas que trace tu camino de pensamiento y pierdes la vista de hacia dónde quieres ir es difícil soltar los puntos que notas que te están llevando por otro lado pero para mantener tu rumbo es indispensable hacerlo y regresar porque de lo contrario uno se pierde en su propio tren de pensamiento y al final no llegas a la estación respecto a la segunda parte de esa pregunta de cómo sacar lo mejor o cómo llegar a lo mejor de esa experiencia de desconexión estamos proponiendo de una manera sencilla esto que tú sepas quién eres qué buscas y qué entiendes porque en función de las respuestas a esas tres preguntas es la punta que vas a definir es la data que vas a buscar son las fuentes en las que vas a comenzar a buscar son las formas en las que la vas a validar es tu corriente de pensamiento es la forma en la que vas a estructurar la información y posteriormente comenzar la desconexión a la discriminación de la información entonces justamente cómo sacar lo mejor de una experiencia de conexión y desconexión de puntos es respondiendo esas tres preguntas quién eres qué buscas y qué entiendes Pregunta 2 ¿Cuál es el punto que han conectado que les ha sorprendido o impactado más? Qué pregunta tan complicada creo que tenemos una respuesta común porque hemos viajado en este tren Imelda y yo en este viaje bueno algo que puedo decir al menos personalmente es en esta línea de tiempo que he estado viviendo pues he hecho múltiples conexiones y un fenómeno que se ha dado con esas conexiones y conectando justamente con la respuesta a la primera pregunta cada vez que se dio este fenómeno de recabar la data de organizarla de definir una punta de empezar la desconexión es como si fueras escalando peldaños como si cada uno fuera una plataforma diferente y en cada plataforma se ven cosas que antes no se veían y empiezas a ver relaciones que antes no veían entonces en cada plataforma ha habido un punto que me ha sorprendido mucho naturalmente con este nivel de escalones que hemos subido pues francamente ya no me acuerdo de la historia de todos los puntos cuál es el que más me ha sorprendido e impactado pero sí puedo hablar del que en este momento en esta plataforma en la que me encuentro actualmente cuál es el que me está impactando más y bueno es un punto conexo está conectado que es justamente los resultados de la prueba PISA hablando de data un análisis del sistema tributario en México a nivel de fondo desde cuál la exposición de motivos y el sentido de la tributación empatado con su contradicción con el concepto de competitividad establecido a nivel constitucional y una conexión histórica del desarrollo de la economía mexicana desde la nueva España todo esto conectado yo lo resumiría para ponerlo como un solo punto que fue la pregunta que el enfoque del desarrollo económico en México es tener buenos trabajadores buenos empleados y no así realmente propiciar generadores de empleo y bueno la idea es muy compleja que voy a decir que se conectan todos estos puntos pero bueno para darles un poquito de explicación de ese punto porque es el que me sorprende más justamente porque aquí en México el artículo 25 constitucional primer párrafo define lo que es competitividad como desarrollo económico y generación de empleo pero cuando estudiamos en la PISA por ejemplo la prueba más reciente de 2018 y vemos que muchos estudiantes en México reflejan que la inteligencia no es algo que se puede mejorar y por otra parte que esto es muy importante porque si no puedo mejorar mi inteligencia si yo creo que como ya nací es un modelo de pensamiento determinista así como nací así me quedo pues entonces es preocupante porque como tal el sistema no está propiciando la competitividad y lo empatamos con el sistema tributario que a nivel de fondo pues está explotando más a los trabajadores es a los que más se les retiene impuestos es a las que menos facilidades se les da a nivel fiscal son la base cautiva de tributación lo cual pues contradeciría el tema de competitividad porque la gente que está trabajando es la que paga más impuestos pero es la que se queda con menos capital para utilizar o sacarle un provecho fiscal y cuando investigué más a fondo el tema del desarrollo de la economía mexicana desde la Nueva España pues me di cuenta que la herencia que nos dejó la parte de la colonia fue justamente un modelo proteccionista que no le daba entrada a la innovación a la tecnología el principio de tres tipos de capitalismo el rentista el mercantil y el de producción pero de una producción muy incipiente sin innovación sino que creen basada en la mano de obra y cuando llegó el liberalismo en México el enfoque principal de la exposición de motivos fue justamente tener mano de obra calificada para atraer extranjeros para que nos dieran empleo entonces bueno esa fue como una explicación muy breve del punto que en este momento me sorprende más y me ha impactado más y como comentaste Luis yo también voy a compartir algo reciente porque como va pasando el tiempo ya no puedo recordar cuál fue el que más me ha impactado ya que ahora están asimilados en mi ser y tienen todos el mismo impacto pero la conexión más reciente viene desde un bloqueo del conocimiento de la filosofía es algo ya muy personal y así va la historia hace un tiempo no tan lejano Fernanda Rocha nos mostró un libro que explica la filosofía de manera simple y de hecho recuerdo que hasta tiene unos dibujos en ese momento se me hizo interesante pero tuve un bloqueo de saber más sobre el libro hace un par de días empecé a ver la serie Imperio Romano en Netflix aprendí sobre Marco Aurelio y que fue un gran filósofo y que sus escritos siguen siendo referencia hoy en día se conectó en ese momento con el hecho de que estaba también algo frustrada conmigo misma y también conecté con el pensamiento de que es importante que me ponga a leer cosas nuevas que no tienen que ver con el trabajo lo que me conectó con el libro que me había mostrado Fernanda a propósito tengo otros libros que no he leído pero en este momento conecté con esa frustración mía y mi sensación de que no me gusta de hecho leer sobre la filosofía una tarde me acerco a Luis y le comento que me gustaría comprar el suso dicho libro Luis se mostró contento por darme gusto y me responde que lo compraría yo no estaba nada emocionada le confesé que lo estaba haciendo para obligarme a leer sobre el tema que en realidad siempre he tenido una molestia con ese aprendizaje ya que la primera vez que fue introducida a la filosofía fue en la escuela y siempre me molestó que teníamos que aprenderlo más que entenderlo y aunque no estuviera de acuerdo con algunos pensamientos tenía que aplicarlo para las tareas después de comentarle esto Luis empieza a platicarme sobre algunas corrientes filosóficas y empiezo a entenderlas a descartarlas sin miedo y me emociono ya que ahora puedo conectar con el tema y leer el libro con más gusto toda esta historia hizo múltiples conexiones que me llegaron a los siguientes puntos no tuve una buena primera experiencia con el tema mi actitud en ese momento de vida hizo que lo bloqueara y manifestara que eso es algo que no me gusta y he querido ser curioso al respecto pero mi bloqueo había sido más fuerte y de todo esto saqué esta frase el nacimiento de nuestra visión y curiosidad de las cosas dependen de cómo fue y cómo reaccionamos a nuestra primera interacción para mí fue muy importante esta reflexión que vino de un conjunto de interconexiones y al tener esto entendido puedo darme cuenta que no porque tengo un bloqueo significa que no se puede desbloquear es importante compartir con las personas correctas que pueden mejorarte y aliviarte y por eso es el que tengo ahorita ese shock de conexión que me dio este alivio emocional pregunta 3 si tuvieran que elegir un punto conectado y guardarlo en un mensaje para la siguiente generación ¿cuál sería? encuentra las conexiones todo es una red que está ahí para que las entiendas por medio de sus relaciones y para encontrar las conexiones necesitas curiosidad curiosidad en ti en la masa en lo existente y en lo imaginativo porque con ello te permitirá entenderlo y moldear la realidad cuestiona todo organiza las respuestas que obtengas y vuélvelas a cuestionar reorganiza plantea una postura y en cada contexto vuélvela a cuestionar de manera tal que cuando el miedo te aborde lo cuestiones y te conviertas en una nueva persona nunca sabrás si mejor o peor porque eso dependerá de lo que cuestiones pero si diferente y en esta vida las diferencias arrojan nuevas respuestas a preguntas añejas lo único constante es el cambio como dijo Heráclito los invitamos a que sigamos conectando escuchaste conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por CESC Consultores un podcast de Black Creative Intelligence conectando puntos Fer llegamos a la parte final de este podcast agradeciendo a todos los que siguen escuchándonos y los que siguen moviéndolo por todos lados no hemos visto más que como este podcast viene creciendo 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 gracias donde quiera que estés escuchando este podcast en verdad gracias por dedicarnos este espacio de tiempo en tus vidas y esperamos aportar muchísimo valor a tu timeline y eso nos encanta poder hacerlo a través del audio que tal dice John que en tus vidas porque ya estamos en todas tus vidas creo que cada uno de nosotros tenemos distintas vidas hay una vida que es la vida real y es la que te identifica cuando estás en el mundo físico pero en cuanto haces este switch hacia cualquiera de tus plataformas digitales es otra vida es como no eres la misma en eso te apoyo si tienes toda la razón creo que ahora estamos viviendo muchas vidas simultáneas en paralelo donde cada una de ellas estamos mostrando una de nuestras personalidades porque además esa red social te permite explotar esa personalidad totalmente de acuerdo contigo y también siento este agradecimiento y nada más nada más que aportar nada más que decir más que agradecimiento y decirles que nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta